Y esto es Metacubia Te acordabas cuando estabas en la esquina aquí tomando Estabas con los cabros, Metacubia y fumachando Ya no eres el mismo, ya no vienes a vacilar Ahora por las noches Sales a patrullar, sales a patrullar Con un perro en la cintura y con permiso pa' matar Siempre haciendo abuso de tu ya pa' policiar Nosotros con los cabros no te la vamos a comprar Por eso acá en la pobla nadie te va a respetar Policía, policía El que patrulla de noche y de día Policía, policía Ante gorrea todos los días Policía, policía El que patrulla de noche y de día Policía, policía Ante gorrea todos los días Policía, policía Policía, policía Yo estaba ahí en la esquina aquí tomando Yo estaba ahí con los cabros, Metacubia y fumachando Ya no eres el mismo, ya no vienes a vacilar Ahora por las noches Sales a patrullar, sales a patrullar Con un perro en la cintura y con permiso pa' matar Siempre haciendo abuso de tu ya pa' policiar Nosotros con los cabros no te la vamos a comprar Por eso acá en la pobla nadie te va a respetar Policía, policía El que patrulla de noche y de día Policía, policía Ante gorrea todos los días Policía, policía El que patrulla de noche y de día Policía, policía Ante gorrea todos los días Y esto es Metacubia